Solamente salir según la ley islámica, si sale esta chica solamente está hablando un público, ya está descumpliendo la ley islámica, está contra la ley islámica. La mujer no puede hablar un público según la ley islámica y según el sharia y según los hadithes del islam. También el islam, me preguntaste por los tipos de los matrimonios, hay otro tipo de matrimonio, se llama el matrimonio temporal o el matrimonio de placer, se llama. Hay 12 tipos de matrimonio de placer, todo para satisfacer el deseo sexual del hombre. Estamos en el siglo XXI, en el 2019, todavía este matrimonio se aplica en Arabia Saudita y en Irán, en el sur de Irak. Este matrimonio es una prostitución oculta. Un hombre, si quiere acostarse con una mujer, pues le ofrece una cantidad de dinero para casarse con ella una hora, dos horas, tres horas, un mes, y luego se divorcian. O sea, que se puede casar una hora. Sí, 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 es un matrimonio temporal y de placer. Mohamed mismo practicó. O sea, que digamos que bendicen la prostitución. Sí, 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 hay, bueno, vamos a ver, en Irán hay casas, se llaman casas de imam, aquí tenemos casas de madame, ahí hay casas de imam. El imam tiene una casa y tiene mujeres, vienen los hombres y pues quieren casarse temporalmente, pues coge a esta mujer, hace un matrimonio durante una hora, dos horas, paga tanto y luego se divorcia. Todo pensado en el hombre. Todo pensado en el hombre.